Buenas noches, buenos mediodías, buenas mañanas a todos, a todas. Otros en otro jueves saludable. Y para este jueves saludable el motivo, la inspiración, es la saludable unicidad. Vivimos desintegrados habitualmente, nuestra mente siempre proyectada en cosas queda fija en el mundo exterior, en lo que estemos haciendo y por eso se preocupa, por eso se obsesiona. Empezamos a quedar envueltos en las cosas, atrapados en las cosas. Y vamos perdiendo cada vez el contacto, el despertar, el estar dentro, el estar presentes, el estar despiertos, el estado autoconsciente. Cuando entramos en el estado despierto de unicidad, es lo que en la tradición china le llaman el Wu Wei. El no hacer o hacer nada. Y hace poquito el profesor Wei nos habló de ese estado que es justamente el estado de donde todo empieza a fluir, y donde comprendes que eres ese universo, eres esa tierra, eres ese cielo. Donde al conectar en tu interior, al recordarte, al reconocerte, yendo hacia adentro, te integras con todas las vibraciones de vitalidad, con todas las leyes del universo. Ese estado es diferente a aquel en el cual estamos divididos entre nuestros haceres y nuestros quereres. Y ese estado divididos se da cuando estamos con el continuo, las continuas expectativas, los continuos deseos, las continuas frustraciones. Y no estamos en ese estado de presencia que acepta todo lo que viene o lo que trae la vida como experiencia. Y eso genera mucho sufrimiento. Hoy vamos a experimentar ese estado de unicidad. Porque ese estado de unicidad es el único estado donde aparece nuestro mejor doctor, nuestra mejor medicina. Porque es el estado en el cual pase lo que pase afuera, o incluso en el estado de pensamiento, en el estado emocional, pase lo que pase, mi corazón, mi conciencia se mantiene en paz, abierta, despierta, en el centro. Y el mantra que acompaña a este estado podría ser el mantra que usaba nuestra amiga y compañera de viaje, Moshita, de Uruguay, que dice, solo ahora es real. En el ahora, en el momento presente, no hay pasado y no hay futuro. En el momento presente, estar presente completamente es estar conectado, estar escuchando, diciendo, hablando, pero el corazón se mantiene en paz, estamos serenas, en calma, no hay nervios, no hay expectativa, hay una fusión, una integración, un darte cuenta de que eres la tierra que está fundiéndose en tus pies que la tienen en cuenta. En este estado de presencia, la cabeza se está fundiendo con el cielo porque lo tienes en cuenta. En este estado de presencia, las manos se están uniendo a todas las manos, se están uniendo a todas las hojas de los árboles, a todos los océanos, a todos los animales, a todo el aire, a todos los continentes. En este estado de presencia, el corazón se hace muy grande y de repente te das cuenta de que te has olvidado de tu problema, de tu diagnóstico, de tu pronóstico y te das cuenta de que ni eres tú tu diagnóstico, ni la cara del médico, ni la voz, ni los análisis. ¿Te das cuenta que no eres el pronóstico que te dieron? ¿Te das cuenta de que no eres la angustia? ¿Que no eres el temor? ¿Que no eres la rabia? ¿Quién está observando? Estás tan dentro y a la vez estás tan presente y que de inmediato surge y te das cuenta que hay como una alegría, un estado de felicidad. y esa conciencia que se reconoce, que se observa en la observación y que se da cuenta de que todo se refleja en ella, que todo es un reflejo, toda la experiencia de vida es un reflejo en la conciencia, pero fundamentalmente se da cuenta de que puede reflejarlo todo y está en paz. Y de pronto eso que parecía tan importante, el centro de tu vida, te das cuenta de que es algo pequeñito y que para nada está en el centro. ¿Quién está en el centro? ¿Quién es eso que observa a través de tus ojos? Esa que escucha a través de tus oídos? Esa que se expande y abraza, envuelve a todos las personas que estamos aquí y a la vez se abre y abarca toda la tierra y abarca todo el campo de conciencia. Esa conciencia que siente alegría por los millones de personas que en el mundo están viviendo este despertar y siente alegría y gratitud hacia 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 esas antiguas tradiciones que llaman al alma que nos recuerdan el viaje del ser verdadero como el doctor Pan Min como el profesor Wei como tú como tú como tú como tú como tú como tú y te das cuenta que todos somos uno y esos momentos así que de repente son tan claros la conciencia está tan clara y tienes todo tan claro y sientes el corazón cada vez más claro ahora lo que hacemos es poco a poco ir llevándola a nuestra vida a nuestra vida a cada instante de nuestra vida y ese Wu Wei ese no hacer ese estado de no hacer de hacer nada va seguido también de otras tres palabras que son Wu Pu Wei que es hacer sin hacer sin hacer hacerlo todo y nos explicaba el profesor Wei que lo que quiere decir esa frase es que tú haces todo no es que te sientes a ver cómo todo se hace no los duendecitos hacen todo por ti no necesitamos esclavos ni sirvientes somos el ser el vicio del ser y en nuestro hacer simplemente al estar en esa unicidad cuando hacemos todo de repente todo se hace más ligero todo se hace más fácil y el secreto es no quedarse fijo en nada en nada esto quiere decir que no no quiere decir que no tenga sueños proyectos o anhelos de cumplir determinadas acciones sino que no te vas a aferrar a un resultado vas a hacer sin hacer o sin hacer vas a ir haciendo y como estás en esa integridad vas a poder ir ampliando los estados de paz no solo al momento de práctica concreta en grupo o cuando practicas sola o solo sino que vas a convertir toda tu vida en un Kung Fu Kung Fu Kung Fu si parece que late Kung Fu en esa maestría del Chi pero maestría que y cuántos años hay que hacer para eso pues es instante instante ir retornando a tu estado y retornando a la unicidad y la unicidad no está afuera la unicidad está adentro vamos a vivir la experiencia y vamos a explorar como el estado de descanso ese estado donde somos uno y donde como tenemos la gran oportunidad y el gran regalo de practicar juntos ahora podemos explorar juntos y multiplicar los beneficios para de forma individual y colectiva vamos a entrar de lleno en este saludable estado de unicidad y vamos a usar recursos muy simples simples quiere decir sencillos o directos como un grano de arena refleja todos todo el universo gracias gracias a todas a todos por este espacio donde el corazón es infinito y y el corazón es uno solo esa era otra cosa otra frase que decía el profesor en un video muy reciente que dentro de poquito ya lo vamos a tener traducido al español y decía si tú estás en la vida cotidiana sintiendo que hay espacio en tu corazón que nada lo lo constriñe estás en ese estado de unicidad y puedes ir haciendo todo lo que te toca hacer con ese espacio en el corazón y no es que te vuelvas más productiva que te interese hacer más cosas simplemente te dejas fluir con lo que toca hacer en cada momento y de repente hay otras prioridades que vienen que son prioridades que van a ayudar a personas a comprender a estar más vibrante a conectarse mejor consigo misma si el corazón en tu hacer diario se te hace grande 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 y nada 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 hace que se se esconda como el caracol pues es una forma de darte cuenta que estás en ese hacer fluyendo ah y hay otra cosa bien bonita que nos recordaba el profesor Wei y es sobre Lao Tzu Lao Tzu escribió su libro de teoría la teoría de Lao Tzu decía el profesor Wei me resultó gracioso eso se llama el Tao Te Ching y en el Tao Te Ching decía Lao Tzu hace 2500 años contemporáneo casi de Buda decía que los seres humanos teníamos el agua el agua y que debíamos ser como el agua que teníamos a la naturaleza y que y que podíamos ser como la naturaleza que podíamos ser como el agua y fluir siempre que podíamos ser como un árbol y disfrutar y disfrutar y disfrutar de la quietud y sentir esa nutrición de la tierra del aire del sol que podíamos ser como el viento y soplar como el viento pero que en todo eso estaba el cielo azul y el cielo azul en el cielo azul había pájaros que volaban de un lado al otro había moscas que volaban pasaban nubes pero en todo en el pájaro en la mosca en las nubes que pasan en todo en el trasfondo está el cielo azul y el cielo azul es espacio es espacio vacío entonces ese uve es como ese cielo azul y el doctor pan uno de los y le sugiero ahora a todos las personas que estamos aquí que una de las formas de sanación que podemos experimentar es mirar el cielo azul durante 10 minutos por la mañana o 5 minutos para empezar y cuando miramos el cielo azul podemos dejarnos o darnos permiso de sentir que nuestro corazón es como ese trasfondo como ese cielo azul vacío con mucho espacio hagamos esa práctica para que en toda nuestra vida siempre esté ese trasfondo del corazón abierto ese estado de unicidad muy bien ahora vamos a elevar la coronilla sentados a llevar el mentón hacia atrás a relajar los hombros los brazos las manos sobre el regazo relajar el pecho abrirnos más observa qué hermosa sensación como nuestros corazones como ese cielo azul son uno solo observa los pies los pies y hay una forma muy básica de Chinen Chikung de ir directo a la unicidad desde el ocho llegamos al uno poco a poco y son los ocho las ocho frases son los ocho versos y fíjate que esa práctica de recitar los ocho versos sigue siendo una práctica básica para organizar el campo desde el comienzo de Chinen Chikung el doctor Pan ofreció la práctica de los ocho versos o las ocho frases para entrar en esa unicidad y en la evolución del Chinen Chikung luego nos ofreció el sonido en y en es es como los ocho versos en síntesis los ocho versos en el cielo azul hoy no voy a entrar en los ocho versos vamos a dedicarle el próximo jueves hoy vamos a ir al momento más reciente donde el doctor Pan nos entrega el sonido en y vamos a entrar en la experiencia de unicidad y vamos a practicar la respiración y el sonido en y vamos a hacer abrir y cerrar y luego vamos a usar esa bola de chi concentrada y vamos a ir al sitio donde tenías el bloqueo ese sitio le vamos a masajear con esa bola de chi y vamos y vamos claramente a sentir como la información de ese sitio ahora es saludable ese es el viaje que vamos a hacer hoy comenzamos con el sonido en para quien no lo conoce relajamos la boca entreabrimos los labios y los dientes la lengua reposa en la base y emitimos inhalamos y emitimos un sonido parecido a la N que sale de la mitad posterior de la lengua atraviesa el paladar abre el espacio de la glándula piñal del palacio y abre la puerta del cielo tranquilamente relaja todo el cerebro derecho el cerebro izquierdo el cerebro central el cerebelo todas las células del cerebro se relajan el el leitmotiv la base ahí está es la sonrisa una sonrisa que nace de la naturaleza despierta vital del corazón de la mente esa sonrisa de conexión esa sonrisa de unicidad y permítete disfrutar de compartir y de estar dentro a la vez solo ahora es real relaja más los hombros baja la zona lumbar ligeramente hacia adelante sube la coronilla y también sube el periné el centro tendinoso como si sostuviéramos las ganas de orinar dentro muy suave inhalamos suave nos abrimos a todas las células del cerebro relaja un poquito más la intención no hay que poner fuerza relaja la mente suelta el control aparca tu pensamiento intelectual la lógica y la razón suelta esas maletas que pesan demasiado y comenzamos a jugar como quien mira con ojos de niño la lluvia en el cristal una hormiga cargando una hoja no pones ningún esfuerzo eso así así suelta más relaja más relaja y es como si se expandiera todo relaja y todo se abre relaja y la sonrisa está abriendo todos los límites se disuelven ¿qué límites? los del pensamiento los de las creencias todo eso estorba conecta con tu corazón de bebé y conecta con todos nuestros corazones hasta que te des permiso para que todos nosotros estemos en ti y tú estés en todos nosotros relaja un poquito más la intención abre y abre ahora exploramos salir y viajar fundirnos con el gran campo de conciencia de inmediato todas las conciencias entramos en la resonancia de la mayor sabiduría de ese campo todo ese campo es uniforme es muy brillante muy limpio muy puro muy claro nadie es menos que nadie nadie es más que nadie toda la información y sabiduría se comparte por igual y todos por resonancia vibramos en la misma frecuencia de puro amor yo soy amor universal se escucha en ese campo y repetimos para aprender este cuento que es real yo soy una semilla de universo yo soy amor universal yo soy paz yo soy paz yo soy alegría yo soy gratitud ese campo de conciencia unificado se funde y se expande en todo el universo cuando decimos universo pensamos en la sustancia que nutre que nutre a todo el universo un chin muy fino y puro que está antes de cualquier forma y está dentro de cualquier forma es esa energía oscura que sostiene todo el universo siente que o permítete observar que te puedes hacer tan grande y sin límites o permítete observar y que todo de pronto resulta muy relajado muy descansado y muy abierto retornamos siendo uno unicidad el ser verdadero y traemos todo sechi tan fino y puro y pasamos a través de la cabeza como pasamos la conciencia unificada como un escáner exploras esa experiencia te abres y y vas pasando a través con la información de universo amor universal paz espacio vacío abierto alegría gratitud descanso descanso desaparece toda tensión y vas a través del cuello y sigues explorando y las sensaciones muy agradable habitar dentro es posible explorarme voy a través de los brazos desde los hombros hasta la punta de los dedos y es la sensación de que no hay límites puedes atravesar toda la piel todos todas las membranas bajo la piel las facias puedes meterte dentro de los músculos y en la medida de que nuestra conciencia campo de conciencia va a través todo se expande de forma multidimensional adelante atrás derecha izquierda arriba abajo y en todas las direcciones y solo por eso se descomprimen las venas las arterias se quita toda tensión y bloqueo poco a poco y exploramos y nos metemos dentro de los huesos y vamos a través de toda la vida intra ósea que es es muy prolífica y todo lleva la información de amor universal paz las buenas nuevas cuerpo nuevo buenas nuevas mundo nuevo nuevas experiencias alegría gratitud confianza espacio cielo azul universo vacío las leyes del universo las leyes de la vida ahora están en tu interior y te reconoces en esa unicidad te reconoces la conciencia se reconoce se da cuenta de que va a través y que todo cambia y sigue yendo a través del pecho y la espalda alta y sigue yendo más profundo y atraviesa todo el sistema de las glándulas desde la cabeza cuello y pecho a través del timo de las mamas a través de todas las células pulmonares tráquea bronquio bronquiolos alvéolos a través del corazón es interesante no dejarte llevar por el antiguo programa el antiguo programa era muy limitado ahora estás explorando tus capacidades naturales extraordinarias pero naturales si el pensamiento racional vuelve vuelves al viejo programa y no puedes ir tan profundo si te empiezas a preguntar cómo y por qué bloqueas ahora no hay ni cómo ni por qué ni cómo ni dónde ni cuándo simplemente estás a gusto y disfrutas es tu experiencia y tu experiencia engrandece la de todos todo en el pecho cambiado todo en la cabeza en el cuello en los brazos en el pecho todo es vacío más vacío más espacio más espacio más vida más vida más espacio más espacio recorro más espaz espacio espaz vamos a través el abdomen el diafragma y todos los órganos preciosos hígado vesícula viñal páncreas bajo atraviesas vives la experiencia de atravesarlo todo estómago intestinos y contigo yendo a través con esa conciencia corazón puro bebé va toda la información del campo todo el campo está unificado yo soy amor universal despierto y autoconsciente min yo quiere decir eso yo soy paz min yo soy alegría min yo soy gratitud min soy juego min mi pequeña mi mamá o mi papá decían no 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 ahora nadie te dice no 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 puedes explorar como una niña niña todo este mundo interno de células que de pronto te das cuenta que están y amas amas cada célula y cada célula se relaja sonríe se ríe se distiende el ADN de cada célula los telómeros de los cromosomas se distienden las articulaciones se hacen flexibles los tendones se vuelven de agua se hacen flexibles y la vida se hace longeva saludable vital sin miedo envejecer vamos a través de los riñones la vejiga los órganos sexuales todo es maravilloso toda la espada las vértebras olvídate de los picos del oro olvídate de los bloqueos olvídate de la asiática olvídate ahora en el momento presente relaja juega juega eres universo eres tu mejor medicina vamos a través de las caderas muslos rodillas hasta la punta de los pies sientes quizás te das cuenta ahora como ha cambiado todo el chi porque sientes el cuerpo diferente eso que el chi ha cambiado donde va la conciencia va el chi más puro escogemos ese chi desde la unicidad somos la completud cielo tierra y ser humano se unifica y el universo sana a través de la unicidad ahora sencillamente vamos a sostener entre las manos elevando las manos colocando las palmas enfrentadas y acercando la punta de los dedos vamos a sostener una bola de chi y elevar ligeramente los codos vamos a abrir y cerrar pero casi sin hacer nada cuando inhalamos parece que las manos siguieran al abdomen que se expande atrás adelante arriba y abajo en el exhalar las manos se acercan ligeramente pero eres tierra eres cielo eres toda la naturaleza eres toda la hermosura del mundo y el vacío que sostiene el mundo estás en el centro del universo envuelto y envuelta en la matriz universal completamente a salvo segura y así no hay límites tus manos están dentro de ese espacio y te olvidas por completo de diagnóstico pronóstico te olvidas de algo llamado bloqueo te olvidas dejas toda esa información y ahora en ese espacio solo hay universo solo hay esa luz ese espacio ese cielo azul y tu respiración es la del cielo azul y pareces dormir y captas te das cuenta de un amor inmenso incondicional que más grande que cualquier representación es tu universo tu unicidad tu unicidad sigue cada vez más y más sutil más brillante más puro todas las informaciones el chi es abundante muy fino muy limpio muy claro el chi fluye bien la sangre fluye armoniosa y suave todas las funciones se optimizan ahora cielo tierra y ser humano somos uno inton como unicidad Amén. 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 Suavemente lleva la zona de Chi a ese lugar y masajeas ese sitio. ¡Suscríbete! 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 Y aquí estamos. Y traemos la mano hacia el ombligo. cubrimos tu chi, el ombligo respiramos en el tantien bajo ninjoe, nuestra conciencia pura nuestro ser verdadero, nuestro hijo en ti está en el tantien bajo respiramos, suave, suave profunda, profunda y suave y suavemente relajamos las manos movemos estirando doblando extendiendo el cuerpo disfrutando disfrutando la experiencia a la vez en vez se observa y no se pierde en las sensaciones de chi pero las disfruta y despacito vamos a afrontar las manos amasando esa bola de chi las manos son de chi son como bolitas de chi y en el hueco en el espacio se forman unas bolitas de chi muy hermosas y las llevamos a los ojos vacío todo vacío todo vacío todo vacío inmenso y masajeamos girando llegando hasta la zona occipital masajeamos y vamos a empujar separando separando las manos todo el chi interno se expande y atraemos al interior empujamos y atraemos empujamos y atraemos empujamos rotamos otra vez y lavamos la piel todas las capas los músculos de la cara y peinamos el cuero cabelludo con las yemas de los dedos y el cuello y los hombros los brazos el pecho las manos y los ojos la parrilla costal las manos y chi la parte interna de las piernas hasta los pies y subimos por la parte externa y posterior hasta la zona lumbar y masajeamos los riñones y abrimos los ojos despacito cerramos muy dentro muy dentro abrimos los ojos volvemos a través giramos un poquito los hombros sin las armadas se hacen las maravillas muchísimas gracias a todas a todos voy a detener la grabación hola 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 Gracias por ver el video.